Este 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que tiene como objetivo fomentar la comprensión, derechos y el bienestar de las personas discapacitadas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México 5.7 millones de personas padecen alguna discapacidad motriz o mental, cifra que equivale al 5.1% de la población total en el país. De entrada no es una noticia fácil, va a haber un efecto emocional en el paciente que recibe este tipo de noticia. Lo importante es el apoyo que va a recibir esta persona por parte de su familia. Vamos, lo menos peor, por ejemplo, puede ser el que tras un accidente que pudo haber terminado en muerte, él esté vivo sin una parte de su cuerpo, por ejemplo, sin una pierna, sin un brazo, sin un ojo, etc. Aquí lo importante es resignificar la vida del paciente, es decir, vamos a trabajar con él objetivos mediatos o inmediatos reales acerca de la condición actual en la que está viviendo. Le te digo, de entrada no es nada fácil a nivel emocional, todo lo que implica, porque hay una pérdida, hay un duelo, perdió una parte importante de su vida, dejó de hacer actividades significativas o va a dejar de hacer actividades significativas. Ante este panorama, el psicólogo Hernán García Cortés destacó que lo más importante durante esta etapa es el apoyo de la familia. El apoyo con la familia precisamente consta de eso, el que se le invite a la familia al acompañamiento, eso es muy importante, esta persona que recibe una noticia, el paciente, necesita ser acompañado. Una, el apoyo incondicional, las muestras de afecto, decirles que es un ser querido, que es un ser amado, que es un ser aceptado y que precisamente tras esta nueva circunstancia de vida, cuentan con todo el apoyo de los integrantes de la misma. Cabe destacar que de los 5.739.270 mexicanos con problemas de discapacidad, el 58% tienen problemas motrices, de ahí la importancia de generar un cambio de actitud como ciudadanos y tener condiciones que faciliten la movilidad de las personas en silla de ruedas. Informo para MBM Televisión Angélica Colina.